Nosotros estuvimos ayer todo el día acá en la sala de espera y es infernal que no haya un bebedero de agua. Acá andan criaturas, andan personas de edad, andan con algunos problemas físicos y que no haya un ventilador. Si usted toma ahora en este momento y ve como la gente con un diario se está haciendo un poquito de aire, es algo inhumano que están acá. La tensión, buenísima, 10 puntos, no es cierto, todo desde la ambulancia, pero esa falencia es muy solucionable. Le pido a que corresponda, que se den una voltita por acá y que vean. Un bebedero y un ventilador grande, no le pedimos aire. De mi punto de vista, no es cierto. Algo tan necesario para los familiares, que están acompañando a las personas que vienen a hacerse tratamiento o consultas aquí. Exactamente, a eso me refiero porque también hay inhumano, veo que hay gente del interior que pasa la noche acá y esto es un horno. De mi parte pediría eso. ¿Y cómo hacen para...? Reitero, es una crítica constructiva, no es para un reproche de nada. Con algo poco soluciona el problema de la gente. ¿Usted de aquí de Paraná es la primera vez que llega al hospital? Yo soy de Paraná, pero tengo Mutual también estatal, pero nunca he tenido... Bueno, por suerte venía al hospital. Pero yo, que se entienda, la atención, 10 puntos. ¿Su nombre? Martínez Carlos. ¿Y cómo hacen para sobrellevar la jornada de intenso calor aquí en el Noso Comio? Y bueno, hay que correrse enfrente a los kioscos y comprar un poquito de jugo, un agua. Pero yo principalmente para la persona que viene del interior, le pido a la autoridad de que por favor se acerquen y con poca cosa solucionen el problema ese. ¿Y para las personas también que vienen a atenderse? Exactamente, sí, porque acá hay una amasadora, tenés que esperar una, dos, tres horas, viste. Pero eso yo no voy a criticar porque la atención es buenísimo.